71 dividido por 2 7 no es menos que 2, por lo tanto con 7 2 multiplicado por 4 es 8, excesivo 2 multiplicado por 3 es 6 7-6 es 1, 1, 11 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo multiplicado por 5 es 10 11-10 es 1 No hay número que se despega, por lo tanto completo, siempre completo con 0 y aquí con 0 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo multiplicado por 5 es 10 substituirá 0 por lo tanto terminó por lo tanto 71 dividido por 2 es 35.5 ok